No tengo miedo, me espera el abuelo Soy lo que quiero, mami, no mordo el anzuelo Hace tiempo que no busco consuelo Porque caigo, pero ya no suelo Saco problemas con cesáreas, pero no cesan Y cada noche los parpados pesan Tú no entiendes y lo prefiero Pero los tengo a ellos y ellos son los primeros Bendecido desde niño Porque falta un tornillo, pero nunca el cariño Doy gracias a los míos por no dejarme solo Enredado en mis líos, veintitantos, aquí sigo Esto no es un don, es un castigo Yo sangro cuando escribo Lo siento, pa' esta mierda la vivo No crece y cansta, busco la pasta Esos cabrones tienen su culo en subasta Me la suda, solo son boca Hablan de huevos los que la barbilla les choca Tengo poco tiempo, dámelo rapi Aquí cotizamos, nada de trapi Hoy tengo un ángel que me llama papi Aunque no todo vaya bien, siempre estoy happy Afilo el lápiz, ando fino Pero no espero nada en esta mierda sin padrino No hablo de mafia, mi primo Hablan de mafia, son actor al pachino Su culito y copa de vino Cigarro y aliño, conmigo siempre se vino Contigo no existe invierno Amor de mantis, matame, hazlo eterno Que no tengo miedo, me espera el abuelo Sé lo que quiero, mami, no muerdo el anzuelo Hace tiempo que no busco consuelo Porque caigo, pero ya no suelo Saco problemas con cesárea, pero no cesan Y cada noche los párpados pesan Tú no entiendes y los prefiero Pero los tengo a ellos y ellos son lo primero Bendecido, desde niño Porque falta un tornillo, pero nunca el cariño Doy gracias a los míos Por no dejarme solo, enredado en mis líos No tengo miedo, me espera el abuelo Sé lo que quiero, mami, no muerdo el anzuelo Hace tiempo que no busco consuelo Porque caigo, pero ya no suelo Saco problemas con cesárea, pero no cesan Y cada noche los párpados pesan Tú no entiendes y los prefiero Pero los tengo a ellos y ellos son lo primero Quiero Con el disco detrás Controlando esta mierda Siempre Deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!